Pues estoy sentado con ellos porque son o es la consecuencia de las victorias de nuestros hombres. En la historia de la humanidad son muy pocas, muy pocas las guerras que terminan con el exterminio total y absoluto del enemigo o de la organización. Yo me gané de muchos problemas a raíz de la convicción que tenía de que esto había que sacarlo adelante, no en beneficio del general Flores, en beneficio del pueblo colombiano.